Música 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 Estoy sangrando el peor No voy a ir Jamás No estoy listo a amar No ciego no siento nada No me pido No puedo respirar No puedo conseguir Nadie de amar Mis sueños entre su cara Convertidos En polvo Convertidos En polvo Música 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 Lleva el viento y hoy no estaré en el sol Me sufrir la casa y la perda el control ¿Cómo estaré? ¿Cómo estaré? Estoy sangrando al mar No voy a irme jamás Me parezco el tiempo de tomar Lleva el viento y hoy no estaré en el sol Hoy un día puedo mirar No puedo conseguir nada más Mis sueños se troncarán Convertidos en polvo 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 Convertidos en polvo